Hola amiguitos, de nuevo aquí con ustedes, buenas amiguitos, otra vez aquí todos juntos. Y tú qué haces por ahí arriba, baja anda, ven, ven. Una forma nueva de comenzar el programa. Sí, 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 hoy vamos a enseñarle algo nuevo y diferente a los niños. Sí, hoy van a aprender amiguitos a decir lo mismo con diferentes palabras. ¡Ey, ey, ey! ¿Y ustedes dos en qué andan, eh? ¿Y esa habladuría que se traen? ¿Qué están tramando, eh? Nada, nada, nada. Es que hoy vamos a enseñarle a los niños que son los sinónimos. ¿Ah? Sinónimos. ¿Y eso qué significa, eh? ¿Y ustedes, amiguitos? ¿Ustedes saben qué son los sinónimos? Los sinónimos son palabras o expresiones que tienen significados iguales o muy parecidos, amiguitos. Aquí les tengo algunos ejemplos para que entiendan mejor. Carro, auto. Rápido, veloz. Lento, calmoso. Abecedario, alfabeto. Caliente, ardiente. Mucho, demasiado. Poco, escaso. Anciano, longevo. Pelota, balón. Entonces, ¿vas entendiendo qué son los sinónimos? Sí, sí. Yo creo que voy entendiendo. Y para que veas, ahora voy a poner yo algunos ejemplos. Y tú me dices si voy bien. ¡Feliz, alegre! Triste, afligido. Omnibus, autobús. Entero, completo. Metad, porción. Fuerte, forzudo. Débil, decaído. Alto, largo. Pequeño, chico. Casa, vivienda. Regalo, obsequio. Muy bien, muy bien. Un aplauso. Te dije, te dije que sería fácil aprender los sinónimos. Sí, sí, ha sido fácil. Y ahora, vamos a jugar con los amiguitos. Nosotros decimos la palabra y cuando suene el timbre, ustedes dicen el sinónimo. ¿Qué creen, eh? Sí, sí, sí. ¡Vamos a divertirnos! Espejuelos. Espejuelos anteojos. Sucio. Sucio, descuidado. Limpio. Limpio. Pulcro. Grande. Grande. Enorme. Maestra. Maestra. Profesora. Profesora. Basura. Basura. Desperdicio. Van muy bien, amiguitos. ¿Qué creen? Seguimos aprendiendo con el juego de los sinónimos. Seguimos. ¿Verdad que sí, amiguitos? Seguimos aprendiendo. Lleno. 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 Repleto. Vacío. 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 Desocupado. Gordo. 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 Gordo, obeso. Flaco. 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 Delgado. Delgado. Fotografía. Retrato. Foto. Fotografía. Retrato. Médico. 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 Mojado. Mojado. Húmedo. Húmedo. Boda. Boda. Matrimonio. Es muy, pero muy importante, amiguitos, que entiendan los sinónimos. Porque esto nos permite enriquecer nuestra expresión y así evitamos la repetición de palabras. Así, así mismo es, amiguitos. Por eso, saber utilizar los sinónimos de una forma correcta nos ayuda a ampliar nuestro vocabulario. Y si les gustó y aprendieron con este video, ya saben, dedito arriba, ¿sí? No olviden suscribirse, amiguitos. ¡Hasta pronto! Los sinónimos son expresiones o palabras que tienen un significado similar o casi idéntico entre sí, pero se escriben de manera diferente. No lo olviden, amiguitos.